En medio de un complejo escenario marcado por el enfrentamiento al nuevo coronavirus y la grave crisis económica como consecuencia del impacto de la pandemia, Cuba no renuncia al desarrollo. Así lo destaca el artículo publicado por el diario digital Granma, máximo órgano del Partido Comunista de Cuba. Para ello, la mayor de las Antillas desarrolla una estrategia de recuperación de la COVID junto al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que permita alcanzar el crecimiento proyectado para la segunda etapa, comprendida en el periodo de 2022 a 2026. Desarrollar la economía significa ni más ni menos que ofrecer mayor bienestar al pueblo. Se trata en primer lugar de retomar todo lo pendiente de lo que aprobamos en el Congreso del Partido quitando las trabas identificadas en los constantes análisis de los procesos económicos que hemos realizado. Las transformaciones en marcha demandan la aplicación de 209 alineamientos. En todas hay oportunidades y riesgos que debemos identificar con la voluntad de corregir de inmediato todas las posibles distorsiones. Mientras el gobierno cubano realiza esfuerzos y adopta medidas económicas para proteger a los ciudadanos en medio de la pandemia, se recrudece el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Según Granma, esta injusta política es la limitación fundamental de la nación caribeña para alcanzar su crecimiento económico y cuyos daños de abril de 2019 a marzo de 2020 ascienden a 5 billones 570 millones de dólares. Pese al cerco estadounidense y como parte de la estrategia económico-social, Cuba realiza trascendentales transformaciones como la implementación del proceso de ordenamiento monetario, la aprobación de nuevas medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. También se promueven las relacionadas con el aumento de los incentivos para la producción y las exportaciones, el perfeccionamiento y ampliación del trabajo por cuenta propia y el incremento de las producciones agropecuarias. Para lograr las proyecciones se refiere Granma Digital. El Plan de Desarrollo Económico tiene como ejes estratégicos, gobierno, institucionalidad y macroeconomía, transformación productiva e inserción internacional, infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, recursos naturales y medio ambiente y desarrollo humano, equidad y justicia social. Sin el menor afán de chauvinismo, considero que Cuba está entre el reducido número de países del mundo que cuentan con las condiciones para transformar su modelo económico y salir de la crisis sin traumas sociales, porque en primer lugar tenemos un pueblo patriótico que se sabe poderoso por la fuerza que representa su unidad monolítica, la justicia de su causa y preparación militar, con elevada instrucción y orgulloso de su historia y raíces revolucionarias. La revolución, en su devenir histórico, ha probado de modo constante e invariable su vocación por la justicia social y eso nadie lo puede dudar. Nadie queda desamparado en nuestro país. Así ha sido, así es y será siempre. Nadie queda desamparado en nuestro país. Gracias por ver el video.